A mi copina, a mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo Se lo va a hacer Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Mamá te va a pasar, mamá suelta Mamá te va a pasar, mamá me da Sit down Me humble Sit down Me humble This that grape, bubán, that avión, that TED Talk Watch my soul speak, you let the mess talk If I kill a nigga, it won't be the alcohol Ayy, I'm the realest nigga after all Bitch, be humble Sit down Sit down I was taking hold Don't 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 Don't